Vamos a estar haciendo una actividad masiva en toda la ciudad donde se van a hacer testeos en los 10 centros de salud que hay en el horario de 11 a 14, que es por orden de llegada, no hace falta turno, tampoco hace falta llevar orden médica y a partir de los 13 años se puede concurrir y solicitar la realización del test. Para nosotros es importante, digamos, esto de que la gente concurra, de que se haga el test, porque tenemos en Argentina, digamos, alrededor de 18.000 personas que no tienen el diagnóstico hecho de HIV y que sí son portadores de HIV entonces tenemos que apuntar a esa población a detectar porque con un tratamiento oportuno la persona puede mantener su calidad de vida y bueno, además, digamos, puede tener todo el tratamiento y la atención dentro del sistema público. En realidad los pacientes cuando acceden al tratamiento y si mantienen su carga viral, o sea, que no se detecta el virus en sangre por más de 6 meses, se considera que el paciente es indetectable, o sea, tiene una carga viral indetectable y eso significa que no transmite el virus por ninguna vía, es decir, indetectable es igual a intransmisible. Esto es un derecho que debemos, digamos, conocer y esto también ayuda a que, digamos, los usuarios no sufran estigma y discriminación, digamos, por su patología, digamos. Una cosa que me parece importante contar, que el 98% de los contagios se producen vía sexual, por lo cual es tan importante la prevención y el uso de preservativo y por eso también es muy importante, esto forma parte de un trabajo conjunto que se hizo, digamos, el primer nivel de atención con el servicio de prevalentes y el servicio de laboratorio de hospital, nos llevó varios meses capacitarnos para que a partir de ahora en todos los centros de salud las personas puedan concurrir a hacerse el testeo, o sea, empezamos, el primero hacemos esta actividad masiva, pero en adelante las personas pueden concurrir a buscar el test en los centros de salud. O sea, va a estar a disposición de la comunidad. Va a estar a disposición de la comunidad, sí, nos preparamos para esto, porque esto tiene que ver mucho con la prevención, digamos, es el uso de preservativo, tiene que ver mucho con lo que es el primer nivel de atención, que nos basamos en lo que es prevención y promoción.